Malagueña, Malagueña Que eres tan milagrosa, argentina del Saliente Que eres tan milagrosa, que aquel no sofre poniente Y se marchita la rosa, que le llevo a los torrentes Quiere usted ser mi pastora, señorita de lo verde Quiere usted ser mi pastora, el ganado que yo guardo De lo verde se enamora, de lo verde se enamora Que con esta llamando, allá va la despedida Que con esta llamando, que en los clavos de tu puerta Se queda mi corazón, aguardando una respuesta Que con esta llamando, que en los clavos de tu puerta